Hola, en este tutorial te vamos a explicar cómo funciona la herramienta lecciones, cómo puedes crear una lección de contenido para que tus alumnos vayan de forma guiada pasando de un contenido a otro en el orden que tú le indicas y siguiendo una secuencia que tú has predeterminado. Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es acceder a la herramienta de lecciones dentro de tu curso en Chamilo y pulsar en crear una lección SCOR. Una vez que estás ahí, tienes que dotar de nombre a tu lección, vamos a llamarle en este caso lección de prueba y en parámetros avanzados tienes una serie de factores que puedes alterar, como son las categorías, si es que tuvieras diferentes categorías de lecciones, por ejemplo, lecciones de gramática, lecciones de ortografía o cuestiones de ese tipo. Y la fecha de publicación, que es a partir de qué fecha va a estar disponible esa lección. También puedes utilizar tiempo para que finalice la publicación, haciendo que a partir de esa fecha la lección ya no esté disponible para tus alumnos. En principio, para la prueba y lo más habitual es dejarla sin ningún tipo de tiempo restrictivo, para que desde el momento en que tú la publicas, los alumnos ya puedan acceder a ella. Creas la lección con el botoncito y apareces en esta interfaz que es siempre igual para la creación de lecciones. Lo primero es que en la zona de la derecha tenemos una serie de elementos que son los que nos permiten agregar pasos o secuencias a nuestra lección. En la sección de documentos tenemos que haber creado previamente algún documento o haber subido algún PDF o algún tipo de documento HTML para poder crear nuestro árbol de contenidos y nuestra secuencia. Yo en este caso he creado estas dos páginas HTML con las plantillas de Chamilo, que al final del vídeo os mostraré también cómo se crean por si queréis crearlas desde cero, pero sirve cualquier contenido que tengáis, que hayáis subido desde fuera de Chamilo o bien que hayáis creado directamente en el campus. Y es tan sencillo como arrastrar con esta espita verde a esta zona donde está el árbol de la elección, el árbol de contenidos. Yo en este caso voy a poner como primer paso la introducción a mi curso, a mi tema y como segundo paso mi tema. Perdón, te lo he arrastrado mal. Ahí está. De modo que mi lección, que es mi primera lección de prueba, va a tener dos pasos la introducción y el tema 1. ¿Cómo podemos ver cómo queda esto o cómo lo verá el alumno? Con este botoncito que hay aquí de la lupa, le clicamos y nos da una vista previa de cómo queda la lección vista por el alumno. El alumno tendría un primer paso, un segundo paso y su progreso. A medida que va pasando de un tema al otro, el progreso va avanzando. Si le añadimos más temas, va calculando el porcentaje de manera automatizada. Para regresar a la vista en la que estamos, pulsamos el botón de editar. En este tipo de lecciones podemos incluir todo tipo de herramientas, como por ejemplo ejercicios que ya tengamos creados, enlaces, tareas, partes de un foro... Podemos añadir incluso secciones o capítulos y podemos incluso generar un certificado para que una vez que ha pasado por los dos pasos de nuestra lección, consideramos que ha superado esa lección, la consideramos como superada y podemos decirle que permita un certificado para el alumno. Es muy sencillo. La otra cosa que podemos hacer es que entre los distintos pasos de nuestra lección podemos establecer prerequisitos. Por ejemplo, en este caso queremos que no puedan ver el tema 1 hasta que hayan pasado por el paso introducción. Nos iremos entonces a tema 1, clicaremos en este caso este icono de color verde que es el de los prerequisitos y ahí podremos decir que tiene que pasar por introducción para poder completar su itinerario, su lección. Una vez está creada, en nuestra interfaz de profesor tenemos esto, el título de la lección, la fecha en la que se va a publicar, la fecha de explicación si es que la hubiera, el progreso que lleva el alumno, que en este caso como es de prueba y soy yo el profesor, pues solamente se ve el 100%, pero aquí veríamos cuando entremos en la vista de nuestros alumnos veremos qué progreso llevan. Y luego tenemos como siempre todas las herramientas que permiten hacer algo en esa herramienta de lecciones. La primera es para poder editar e ir a añadir más elementos, la de las herramientas es para configurar diferentes parámetros que ahora os voy a mostrar, como son por ejemplo, si queréis cambiar el título de la lección, si queréis asignarle una categoría como os decía antes, esconder la zona de tabla de contenidos que lo que hace es que cuando estamos viendo una lección, por ejemplo, aquí, esta zona de la izquierda es la zona de contenidos, podemos hacer, pues si vamos a tener una vista desde un móvil o algo similar, pues no nos interesa tener todo este panel disponible, pues se abrirá aquí una pequeña flechita que hará que podamos ocultar este panel de la izquierda. Vale, voy a regresar a esas opciones para que explicaros las demás. El estilo es que nos permite escoger un estilo especial para esta lección solamente, cambiando el CSS de Chamilo y colocando cualquier otro de distinto color. En el apartado de autor podemos poner una breve biografía sobre el profesor de ese curso, por ejemplo, si va a ser una lección magistral, pues podemos poner el nombre del profesor, una breve explicación, sus redes sociales, etc. Podemos agregar una imagen para reemplazar esta imagen que sale en el árbol de contenidos. Como veis, el tamaño tiene que ser de 104 píxeles por 96 píxeles de alto para que encaje perfectamente. Si la subís más grande, pues la va a reescalar y añadirá peso innecesario. O sea, que mejor hacerla ya de ese tamaño. Luego, estos prerequisitos son diferentes a los prerequisitos que ponemos entre pasos. Estos sirven para crear un prerequisito entre lecciones. Es decir, que si al final creamos tres lecciones, podemos establecer que el alumno no pueda pasar a la lección 3 hasta que haya pasado primero por la 1 y por la 2. En este caso, como yo en este curso solo tengo una lección, no me sale ninguna. Si tuviese más de una lección creada, aquí podría elegir cuál es la lección que tiene que superar el alumno antes para pasar a la siguiente. Y como os decía antes, el tiempo de publicación y el tiempo de finalización de esa lección para estar publicado, o sea, que se mostrará y se ocultará. Siempre dejamos usar por defecto 100 como puntuación máxima para que nos dé... Es un parámetro mucho más fácil de analizar, ¿no? Si lleva el 0 o el 100% de progreso en la lección. Y la inscripción de usuarios a la lección. Que nos permite permitir a los usuarios andarse de alta en esa lección en caso de que no les haya sido asignada. Guardamos estos parámetros y con esto ya tenemos configurada nuestra lección. El resto de opciones, como siempre, pues el que permite ver los resultados de los alumnos, el que permite publicarla en la página principal del curso, el que permite que se puedan realizar múltiples intentos de esa lección, que siempre debe estar desactivado en nuestro caso, el que permite una vista embebida o vista pantalla completa o incluso que se abra en una nueva pestaña, el debug, que es cuando tenemos errores o vemos que algo falla, pues podemos activar este modo para ver qué fallos da Chamilo, el que nos permite exportar esta lección para guardarla en nuestro ordenador y subirla a otro campus Chamilo o a otro curso de nuestro campus, el de la copia que simplemente duplica la lección tal cual como está, el botón de exportación y el botón de eliminar. El botón de exportación a PDF solo os va a funcionar si la lección es HTML, es decir, si el contenido está en HTML. Si el contenido es un contenido score, un paquete que ya habéis creado, esa función no va a funcionar. En ese caso, si queréis evitar que los profesores o los alumnos puedan hacer esa exportación, esa función se puede anular desde la pestaña de administración, desde aquí, lo comentaremos en otro vídeo, en las posibilidades de administración, pero es posible desactivarla. Pues como veis es muy sencillo crear lecciones en Chamilo. La otra vía para crear una lección y tener una lección disponible es este segundo icono que tenemos aquí, que lo que nos permite es importar un contenido score a la plataforma, es decir, un contenido que ya ha sido creado completamente desde cero, fuera del campus Chamilo, fuera de nuestro portal, y que ya contiene toda la programación necesaria para comunicarse con el LMS. Y en ese caso el proceso es tan sencillo como simplemente localizar el archivo zip, que es el archivo donde viene todo el contenido score, y subirlo. Y ya está. Nos quedaría tal cual una lección como esta. Solo que en vez de Chamilo pondría Scorn y tendríamos los mismos parámetros, y no la podríamos editar aquí, como hacemos con nuestras páginas creadas en HTML. Y simplemente recordaros que en el caso de que queráis hacer todo el contenido en Chamilo y queráis crear las páginas aquí, la vía es tan sencilla como ir a la portada del curso, sección de documentos, y ahí tenéis el primer botón que os permite crear un nuevo documento. En la izquierda os salen las plantillas disponibles, como la que yo en este caso he usado esta, la de título del curso, le he puesto pues primera página, o como le queráis llamar, y se puede interactuar con el texto aquí, pues mi curso virtual, y edición 2017, por ejemplo. Podemos cambiar cualquier cosa, agregar texto, cambiar colores, etc. Y con eso creamos el documento. Eso hace que este documento que hemos creado aquí, en la sección de documentos, esté disponible en nuestra lección. Vale, os muestro cómo queda, iríamos a nuestra lección, y cuando editamos nuestra lección, vemos que cuando tenemos seleccionada la pestaña de documentos, aparece aquí, primera página, es decir, que si agrego la primera página al árbol, ya tendría una lección que tiene tres pasos, la introducción, el tema 1 y la primera página, y así sucesivamente con el resto de contenidos. Espero que os resulte útil para crear vuestras lecciones, para guiar a los alumnos cuando la temática es compleja, o queréis que sigan unos pasos determinados, y esperamos que si tenéis algún comentario, lo dejéis en el canal de YouTube, o en nuestro foro www.chamilo.org.forum. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!